Con un tributo de cánticos dirigidos magistralmente por el Coro del Estado y la Orquesta de Cámara de Nayarit y el acompañamiento de miles de aplausos, católicos y nayaritas dan el último adiós a los restos mortales del séptimo obispo de Tepic, Monseñor Ricardo Bati Urquidi, a quien minutos antes de darle santa sepultura le fue ofrecida una misa de cuerpo presente oficiada por el excelentísimo cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Hoy venimos a ofrecer el canto, el tributo del canto a un hombre que supo elegir y defender la causa. Señor Ricardo no venimos a despedirte, los cristianos llegamos pero no nos vamos, estás aquí, llegaste a la vida y a la fe, llegaste a la comunión de los santos, llegaste a la vida, llegaste a la iglesia y concretamente a esta de Tepic durante tres años y medio y veinte días. Señor Ricardo, 73 años de vida, poco más, 43 de sacerdocio, poco más, y 31 de episcopado, poco más. Esa es tu tarjeta de presentación en el reino de los cielos. Además de los familiares entre hermanos, nietos y sobrinos, de quien fuera obispo de Tepic, Monseñor Ricardo Bati Urquidi, la catedral de Tepic se vio ampliamente abarrotada y entre los que se pudo observar al presidente de la conferencia episcopal mexicana y arzobispo de Tlanepantla, el tepicense Carlos Aguiarretes, sacerdotes, prelados, así como por autoridades estatales y municipales. Vamos a hablar de entregar el cuerpo de nuestro hermano Ricardo, para que vuelva a la tierra de la que voy a sacar, pero antes de conozcarnos en el sepulcro, elevemos nuestras súplicas de sus padres y con la feo de esta y la resurrección de Cristo, el primer escritado de estos momentos, pidamos de que bendiga la tumba, donde el cuerpo de nuestro hermano descansará hasta la resurrección, esperamos la resurrección del último día. Tras destacar las cualidades eclesiásticas de Monseñor Bati, a quien se le calificó como un hombre ejemplar, de alta calidad humana y tras una procesión, por el pasillo central de la Santa Catedral de Tepic. Finalmente, los restos del obispo de Tepic, Ricardo Bati Urquidi, fueron llevados a una de las criptas subterráneas de esta catedral, a donde solo tuvieron acceso los familiares y algunos de los invitados. Por ser un momento muy íntimo, no hubo acceso a las cámaras de la prensa. Al abordar al vocero oficial de la diócesis de Tepic, Rafael Rentería Alaniz, sobre el relevo de Bati Urquidi, explicó que de acuerdo con los procedimientos de sucesión de la Iglesia Católica, es facultad exclusiva del Papa Benedicto XVI, la designación de quien será el próximo obispo de Tepic, a propuesta del nuncio apostólico Cristóbal Pierre, quien previamente hará un diagnóstico de la situación que guarda a la diócesis. Por lo pronto, la Iglesia nombrará en las próximas horas a un administrador diócesano.